Hola, 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 muy buenas y bienvenidos a este video Y comenzamos las noticias anunciando que la chimpancés, la mona y asquerosa de Delcy Rodríguez Y aunque muchos me tachen de grosero y ya, díganme lo que les dé la gana, díganme lo que les dé la gana señores Esta gente le ha hecho demasiado daño al país, como para tratarlos de usted o simplemente decirle su nombre, ¿no? No, no y no, chimpancés, mona, asquerosa, hija de perra, fea, tirana, resentida, todo eso y mucho más es esta mujer llamada Delcy Rodríguez Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de ella hoy? Bueno, la noticia es simple y es que la muy hija de perra viajó a Cuba para presentar la ley antibloqueo Una ley que de verdad, no sé, no les va a servir de nada porque no es como que los Estados Unidos de Norteamérica vayan a ver la ley antibloqueo Uy, uy, se van a asustar y van a culminar las sanciones que le tienen tanto a Cuba como a Venezuela No, no y no Esto es, señores, pura política barata y sucia Solo se va a viajar, a gastar más dinero del pueblo en viajecitos a Cuba A comerse una buena cena en Cuba Ya sabes, un buen restaurante de lujo Para que la traten bonito allá y luego regresar Además también la noticia dice que va a firmar alianzas en materia económica con el país cubano No sé qué clase de alianzas, pero bueno, no creo que no será ninguna alianza que favorezca al pueblo venezolano Porque lo único que hace Cuba es chupar de Venezuela Entonces, de alianza y de ley antibloqueo y de alianzas y firmas económicas No vamos a ver absolutamente nada Esto es pura politiquería barata Y la chimpancés simplemente va a pasar un buen rato en Cuba Una buena cena o un buen almuerzo Ir y vuelta, se viene y ya, se ha acabado el show Todos felices y contentos por el lado de ellos Dale like, comenta, comparte y suscríbete Nos vemos ¡Adiós!